En Lumion 10 puedes mezclar arte y arquitectura, creando imágenes artísticas o impresionistas de tus diseños. En modo foto, haz clic en el botón de efectos, donde encontrarás las nuevas pestañas de efectos artísticos AI. Haz clic en la imagen en miniatura para elegir estilos artísticos únicos inspirados en varios artistas legendarios. Hay que tener en cuenta que la nueva previsualización de alta calidad no tiene en cuenta el estilo artístico AI. Los renders con estilo artístico AI normalmente quedan mejor en solución 4K. Cuando pulsas el botón de renderizar, la escena se renderizará como siempre, e inmediatamente después la red neuronal experimental de Lumion 10 entra en acción para reinterpretar la escena. Se crearán dos imágenes. Una es el render normal y la otra con el estilo artístico AI. Tu diseño se visualizará en el estilo artístico de Monet, Kandinsky, Picasso y muchos más.